Hola que tal amigos, aquí en un nuevo video tutorial y en esta ocasión les traigo como hacer un videojuego en Unity 3D Entre comillas videojuego ya que no hay ningún objetivo pero básicamente les dará las ideas de como crear un mapeado Un personaje con movimiento y algunas características que les enseñaré a hacer como Básicamente ponerle un sol, un cielo, algunas partículas de agua y bueno Todos los materiales que voy a sacar están desde la versión 4.3.4 Que vienen en Assets, Import y aquí van a importar como se llama Character Controller, Terrain Assets y Water Basic Por si no lo tienen Pro, si lo tienen Pro pues es mejor la Pro Y algunas Skyboxes y que más había por aquí Lifelares y Particles, eso es lo que ocuparemos en esta ocasión Como ven pues aquí está todo, si quieren exportenlo todo y ya está ¿Qué es lo que empezaremos haciendo? Pues empezaremos creando un GameObject, CreateOther y vamos a ponerle en Terrain Y en esta ocasión haré un pequeño, un terreno pequeño ya que pues básicamente en mi computadora no da para más grabando En TerrainWitch como ven en resolución le vamos a dar aquí en donde está la tuerquita Vamos a ponerle, yo le voy a poner 100, ustedes le pueden poner 200 o un millón si quieren Pero este ya es bastante grande Con este pedacito de mapeado pues lo que vamos a empezar a hacer es agregar unas montañas alrededor para que personaje no se salga Esto es de lo más básico posible, yo básicamente aprendí en poco tiempo Pero bueno, a quien le pueda hacer de utilidad pues adelante Aquí hice una regadilla, esto no era por aquí pero bueno Vamos a darle donde está este icono donde dice Raise Lower Terrain Y vamos a empezar a hacer montañas a los alrededores Yo en esta ocasión voy a subir un poco la opacidad y las Brushes a 50 A ver, ahí merito Y como ven pues básicamente se van haciendo montañas Así por aquí, por aquí Vamos a ir pintándolo por así decirlo Yo lo voy a hacer una rapidita pues ya que Pues ya que qué Así por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Y bueno esto normalmente les va a ir más rápido y a mi me va un poquito lento porque estoy grabando Pero bueno, a ver Esto por aquí, por aquí Por aquí Y vamos a hacer una pequeña montaña un poquito más grande aquí Porque aquí vamos a poner una pequeña cascada En este espacio que quedó Esto Control Z Lo quitamos y listo Una vez hecho esto pues vamos a agregar unas texturas ¿Cómo hacemos esto? Vamos a ir a donde dice ¿Cómo se llama? Aquí en la brochita Como ven, Paint Texture Y vamos a dar Edit Texture Vamos a darle a Texture Y aquí donde dice None Texture Vamos a darle a Select Aquí yo en este caso voy a usar una que se llama Grass Grass De Hill ¿Cómo se llama? Pues como ven aquí está Simplemente le dan doble click Y le dan Add Y como ven se pinta de pues esto Aquí creo que me faltó un poquito de montañas A ver, esperamos un poquito Esto es básico Si ustedes quieren hacer un mapa mejor Pues ya saben cómo Simplemente ahí le van agregando detalles a su gusto Y bueno, una vez hecho esto Pues las montañas como que de paso se ven muy feas Así que vamos a darle a Add Texture de nuevo Edit Texture Add Y en Select vamos a agregar otra textura Y en este caso voy a agregar pues esta Es una facilita No, esta no era De hecho me equivoqué Espera un momentito Déjenme la busco Pues aquí está Cliff Clay Ahora sí Una vez teniéndola pues básicamente Va a darnos un pincel con el que podemos pintar Y como ven van a ir cambiando las texturas Aquí no sé por qué Efectivamente por eso No, porque tenemos seleccionada la de tierra Seleccionamos la otra Y pues como ven se van pintando las montañas Con esta que sí vamos a hacer en toda la montaña Y cada quien a su gusto Yo como es un tutorial rapidito Para que vean cómo se hace Pues lo hago así toda Por aquí, 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 por aquí For here Y nada más nos faltaría este pedacito Y como ven pues ahí tenemos unas mini montañas Por así decirlo Ahora como ven aquí Pues aquí les dije que iba a poner una cascada Y esto lo voy a hacer antes de empezar con lo del personaje Vamos a ir a... Aquí en Assets Vamos a darle Standard Assets Como se dice En Particles Y en Water Como ven aquí tiene Hay una que se llama Waterfall Y básicamente lo que hace pues es esto Vamos a moverla un poquito para acá Porque ahí no me gusta igual A ver, por aquí Y vamos a rotarla Para que sea ahí como ven Va a ser una pequeña caída de agua Tampoco se crean que es algo espectacular Pero pues eh, se ve bonito Por aquí no Por ahí Y como ven pues de ahí está cayendo agua siempre Ahora si quieren agregar un charco de agua Pues simplemente vamos a Standard Assets El Aguader Y Die Porque esta es la que tengo yo de momento Pues está Como ven pues ahí un charcote de agua La verdad Y bueno Básicamente esto lo quería Esta la voy a quitar de momento Porque se ve muy feota Pero bueno, ahora vamos con el personaje Quedaríamos a Standard Assets Vamos a ir a Character Controllers Si ya como ven Les dije que iban a estar aquí en Assets Simpor Por si no pusieron la atención Vamos a darle a First Person Controller Eh, una vez hecho esto Pues básicamente tenemos que mover la cámara Para que no haya problemas con el personaje Pues De hecho así creo que ya funciona Si no estoy mal A ver, espera un momento Eh, no Efectivamente no funciona Eh, simplemente tenemos que darle Un poquito más para arriba al personaje Y en donde dice Mine Camera Pues básicamente la vamos a mover A donde está nuestro personaje Como ven ahí está viendo la cámara Pues cosas Aquí aparece la visión Como ven aquí Y bueno dirán ¿Se ve muy oscuro? Pues claro que se ve oscuro Porque no hay ninguna luz Eh, de momento pues La luz la vamos a agregar desde Game Object Ups Perdónenme eso Game Object Create Other Y Directional Light Una vez hecha esta Directional Light Pues básicamente la vamos a poner Pues por aquí Y como ven ya luz a todo el mapa Eh, eh Si vamos a Mine Camera Como ven ya está luzado Ahora Eh, una vez esto Lo podemos probar A ver si ya funciona esto bien Y si funciona Pues seguimos al siguiente paso Eh, básicamente A ver Me dejas probar Quitamos el pause Ponemos Enter Web Se me traba Se me colapsa Se colapsa Ahí está Y como ven pues aquí está Hasta ahorita lo que llevamos Como ven aún se ve muy feo La verdad ¿Para qué digo que no? Si se ve un poquito muy feo A ver esto lo vamos a agrandar Como ven Y como ven de aquí está saliendo el agua Que pusimos ahorita Ahí un chapuzón Eh, un chapuzón Aquí podemos ponerle un charquito de agua Ahí chiquito Ahorita veremos como Y bueno Una vez hecho esto Pues ponemos pause el juego Y seguimos con esto Ahora para agregar nuestro cielo Iríamos a Estándar Estándar Assets Skyboxes Y donde dice Assets Vamos a darle a ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No Era en Game Oh No No En Edit Render Settings Y aquí donde dice Skybox Material Pues vamos a escoger un Skybox Material Yo en este caso voy a poner A ver ¿Cuál se ve mejor? Este ya está Y este Bueno el 2 Que es el que siempre uso Vamos a ir otra vez a Edit Porque se me quitó Render Settings Y vamos a poner este Aquí donde dice Skybox Material Y como ven ya hay un cielo Ahorita por ejemplo Si ya ponemos play al juego Pues Básicamente como ven Ya tenemos un cielo Ahí No muy bonito Pero ahí está Ahora Una vez hecho esto ¿Qué más podemos hacer? Yo en este caso Voy a hacer un import Porque no lo tengo ¿Dónde está? Vamos a poner en Tree 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 Este es un tree creador No son árboles Bueno de momento Vamos a Como ven así se instalan Solo le va a decir Descompressing Package O como se diga Y le van a dar a Import Una vez que le den Import Pues se van a empezar a Pasar las De estas Por cierto Para descargar más objetos Además de los que hay Como predeterminados Pues simplemente van a ir a Asset Store Hay algunos que son de paga Obviamente Pero la mayoría Por no decir demasiado Son gratis Creo que Minecraft Está alentando un poquito Esta cosa Pero Lo que sea A ver Esperemos a que Pase esto Como ven Llevamos 9 minutos De video Ya está un poquito Largo Pero Todo sea por enseñarles Scott Pinebranches Palmbar Difuse Como ven Pues ahí Esto está tardando Un poquito Mucho Pero 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 Ya mero Acaba 10 minutos Uff Pues Ya está Tardando La verdad Está tardando Demasiado Lol Palmbar Palmbar Difuse Rápido Acaba Porque no te puedo cancelar En este momento Si no te cancelaría Import Esmal Asset Y como ven Ya está listo ¿Dónde están nuestras partículas de agua? Que no las veo A ver A ver A ver A ver A ver Eh Pues están por aquí La verdad Pero no sé Que les pasó A ver Espera un momentito Que esto Me da una dudilla Si ahí siguen ¿Por qué se quitaron Del render? No lo sé Bueno Ahora lo que vamos a hacer Es agregar Pues un sol Por así decirlo Como ven Ahí ya está puesto un sol Pero no tiene luz Para hacer la luz del sol Pues simplemente Lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente A ver ¿Dónde está nuestro escenario? Vamos a buscar la dirección Alight ¿Dónde está? Aquí Por aquí está Y vamos a ir a Donde dice Flare Y vamos a darle A esta palomita de aquí Y lo vamos a poner en Zoom Como ven Pues básicamente ¿Dónde está? Ahí está ¿Dónde está? Dirección Alight Ahí está Como ven Allá arriba ya aparece Un pequeño efecto de sol Pero ahora lo que vamos a hacer Es rotarlo Para que quede concordante Con el otro Que está por allá Para esto simplemente Pues lo vamos a ir moviendo Hasta que quede A ver Como ven Ahí ya me lo queda Aquí por aquí Lo voy a mover Y Básicamente es por Ahí Y como ven Ahora una vez Si vamos a Al play Pues básicamente Ya veremos nuestro sol Así como Si fuera una lucecilla Como ven Cuando levantamos Es como que es un efecto De que apenas empieza a ver Ahora vamos a agregar Unos poquitos de árboles Porque el terreno Así se ve un poquito vacío Vamos a irnos al terreno Donde está Por aquí Por aquí Y por aquí Vamos a ir a donde dice Terrain En Tree Editor Y vamos a darle A Edit Trees Vamos a Add Tree Y Vamos a Aquí Como ven Aquí hay unos Cuantos árboles Una palmera Pues este árbol Vamos a usarlo Vamos a darle Doble click Add Y bueno Vamos a bajar El brush size Para solo poner un árbol Por click Como ven Ahí se van poniendo Arbolitos Podemos subir La calidad de los árboles Con esto Con variación así Y con variación así Y como ven Van saliendo diferentes árboles Un poquito No mucho La verdad Así podemos hacer Nuestro pequeño bosque O que se yo Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Por aquí Y por aquí Ahora como ya saben Les dije hace un momento Que íbamos a poner Un charquillo de agua Por aquí Así que lo que vamos a hacer Es ir a Standard Assets Eh Eh Agua Derbasic Y Básicamente yo no explico Como Pero si explico Como hacerlo Saben Es como que les digo Como se hace Pero no les explico Para que sirve Creo que esto sería Un más tutorial Pero al menos Están aprendiendo algo Es por si quieres Empezar Ustedes solo me imitan Y básicamente Pues ahí Le van haciendo Como ven Vamos a agregar Yo voy a agregar La pro Porque pues la tengo Así que Así que Pues aquí la pongo Como ven Se ve un poco Más No Eh No Eh Vamos a darle Agua Der Quiero que Se haga un poquito Más pequeña Oye Eso es lo que voy a hacer Simplemente Pues la voy a poner Por No la voy a poner Toda completa Por ahí Eh Vamos a darle El Movement Vamos a darle Por aquí Y como ven Ya está exactamente Pegadita al suelo Eh Como ven No es algo Muy espectacular Pero pues Eh Me gusta Como ven La voy a mover un poquillo Para allá Para que quede concordante Con la cascada Y básicamente Esto sería Nuestro pequeño juego Terminado Así ustedes Pueden ir haciendo Es escenarios En próximos tutoriales Les traeré cosas Como Como hacer Enemigos Controles de Bueno Mejoras de movimiento Armas Y todo eso Como ven Pues se ve algo bonito Es aquí como que Va cayendo la cascada Y pues ahí está El reflejo de agua Eh Podemos agregar Más partículas Claro Eh Pero de momento Pues No lo voy a hacer Hasta en otro tutorial Y bueno Como ven Aquí Rapiditamente Nos hacemos un mapeado Ustedes lo pueden hacer Más grande Y corrérsela más Hay muchas más Texturas De donde salieron Estas Por ejemplo Podemos Poner una Mejor A ver Vamos a Add textures Add textures Incluso hay texturas De De arena Por si quieren hacer Una playa O que se yo Como ven Por aquí estaban Eh Son de las Normalitas De las que vienen De Como ven Es parece arena Para mi Vamos a darle a Y aquí se podrían hacer Por ejemplo Alrededor del mar Su pequeña playa O que se yo Por aquí Por aquí Y como ven Aquí Y como ven Ahí está Tienen una mini playa Por así decirlo Un pequeño oasis Y bueno Eh Hay como ven Muchas texturas Simplemente Aquí tienen Muchas herramientas De dibujado Como ven Esta le da Así como Circulitos Vamos a darle Control Z Control Z Porque no la necesito Y bueno Básicamente Esto sería el tutorial 15 minutos Eh Pues bueno Espero les haya sido útil Que puedan Empezar a hacer Sus juegos Y próximamente Les traeré Más tutoriales Sobre otras cosas Variadas Como ven Pues se ve así Como un efecto De que esto es una Mini costa Ahí con su cascada Y bueno Espero les haya gustado Este tutorial Si necesitan Algún tutorial En especial Pues pídanme En los comentarios Y bueno Aquí me despido Y hasta La otra ¡Woohoo!